Pues para hablar de estas y otras cosas, déjeme enlazarme con nuestro buen amigo, nuestro hermano Daniel Marmolejo, la cabeza de los incorruptibles a través de su canal de YouTube 4A República, productor y director del documental Guerra Híbrida. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola Vicente, Toño, amigos de Sin Censura en el Mundo. Qué gusto saludarte Vicente, atento a tus órdenes siempre. Oye, antes de entrarle al tema y el análisis, la comparación entre lo ocurrido o lo que ocurre en Estados Unidos y el fraude en 2006 que llevó a la presidencia Felipe Calderón, déjame preguntarte tu opinión sobre esta orden de aprehensión librada contra Genaro García Luna y parece burla después de cuánto tiempo en pleno noviembre del 2020 contra Genaro García Luna y todo parece indicar que la Fiscalía General de la República iría por la extradición de la ex superpolicía de Calderón. Dame tu opinión, Daniel. Gracias, Vicente. Mira, que lo investiguen está bien, aunque como tú lo has señalado muy claramente, es totalmente a destiempo. Dijiste qué día, qué hora, de qué mes y de qué año está sucediendo esto. El monto aparentemente de lo que le han encontrado es inversiones inmobiliarias por 27 millones de pesos. Si para los primeros tres años del Calderonato García Luna ya había traficado 29 mil kilos de cocaína, que tiene que ver unas propiedades de 27 millones de pesos respecto a los montos de lo que él estaba operando, protegido durante el gobierno de Calderón, porque siempre hay que decirlo, mientras no se demuestre la colusión entre estos personajes, cuando menos sí debemos de asimilar que por estar dentro de los márgenes del Estado, actuó con absoluta impunidad y protección. Que la protección intuye, lógicamente, que haya habido allí algún contubernio. Pero mientras eso se termina de aclarar, y yo creo que ahí las autoridades es donde tendrían que estar investigando, porque recordemos que a través de colaboradores de Sin Censura, se conocían ya de las propiedades de García Luna y de muchos otros personajes. Es totalmente anticlimática la posición, por lo menos decir anticlimática, la posición de la Fiscalía General de la República, no porque no haya que investigar, sino por los señalamientos que tú has hecho. Pero una cuestión fundamental, querido Vicente, dentro de todo esto, es que pedir la extradición de García Luna nos lleva prácticamente al realismo mágico, a esta situación que se pervertiría bajo la misma puerta trasera, con la cual se pudo haber negociado el regreso del general Cienfuegos a México, que hay que también señalarlo, es el hombre que se sacó el billete de lotería más grande de toda la humanidad, porque esto que le pasó a él nunca había sucedido. Entonces, utilizar la misma estrategia para pretenderlo pareciera más que la Fiscalía estaría en una lógica del calderonato, de buscar, zafar a García Luna de esta situación. Es absurdo, es inadecuado, es anticlimático y es pervertido. Así lo dejamos, querido Vicente. Así es, y ya que estamos hablando de estos temas y de estos personajes, leo de la revista Digital MX que el exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, se ha reunido por lo menos en tres ocasiones con altos mandos militares que lo han visitado para conocer más sobre su detención en Estados Unidos y que las pláticas están cargadas de definiciones políticas. De acuerdo a estas fuentes, el militar está convencido de que la investigación de la DEA fue un ajuste de cuentas debido a la captura fallida del hijo de Joaquín el Chapo Guzmán en Culiacán en 2019. O sea que la DEA le estaría pasando factura a la 4T a través de su detención, que sería una venganza, dice, de la DEA porque soltaron al hijo del Chapo. ¿Así o más alucinante el análisis que apunta la revista Digital MX a presuntas declaraciones de Cienfuegos, Daniel? Mira, todos los temas que involucren la seguridad nacional y el narcotráfico, Vicente, son temas sumamente delicados en este momento porque estamos en un quiebre dentro del fenómeno social dentro de Estados Unidos y también estamos dentro de una circunstancia muy crítica a la que se está enfrentando el gobierno mexicano con la traída de Cienfuegos o con la solicitud de que lo liberaran y lo trajeran a México. El tema de las agencias norteamericanas, Vicente, se ha venido trivializando naturalmente por la misma condición de abuso que han cometido estas agencias a nivel internacional, particularmente en México. Hay que dejar una lógica. El general, primeramente, no actuó solo. Tiene pares en Estados Unidos y no sabemos si esos pares son militares o son miembros de estas agencias secretas que, pues, obviamente operan en México sin que nadie sepa bajo qué lógicas operan porque se habla mucho de mantener ya una distancia con ellas ante el desconocimiento de su forma de operación en México y hay que recordar que incluso se les había autorizado hace pocos años que estaba en esa lógica de que usaran o no armas en México tras un incidente que hubo hace no muchos años. Pero yo quiero establecer una lógica porque aquí todo es un trabajo de interpretación, Vicente. Ante la falta de transparencia en el caso Cienfuegos, la 4T no ha sido transparente en el caso Cienfuegos. Hay muchos elementos que no conocemos y que nada más estamos avanzando por intuición. Yo creo que la demostración de la supuesta cofradía, y también hay que dejarlo en su puesto, dentro del ejército, que además pudiera tener un símil en Estados Unidos y que analizaríamos con un punto de reflexión muy interesante hecho por un coronel del ejército retirado, es que en este momento el ejército mexicano, por su capacidad de fuego, está demostrando una capacidad también de reacción ante, o ha demostrado ante la detención del general Cienfuegos. Y la lógica de una guerra fría por la presión del ejército mexicano contra las agencias retorcidas, muchas de ellas de inteligencia norteamericana, llevan también al entendimiento de que el general en estas circunstancias no estaría en su casa, Vicente. No es conveniente, por temas también de seguridad nacional. Yo creo que el general cuando vino a México, lo primero que lo llevaron es al campo militar. Supongo que al 1F estará paseando, que es ese campo militar, que él mismo intentó privatizar, valga la reflexión y la contradicción. Entonces, él debe ser por el momento un personaje sumamente cuidado por el Estado mexicano y por sus instituciones, muy importantes como el ejército, porque está en una situación de plena controversia. Y sobre todo, yo no sé si la controversia en este momento esté en un nivel álgido dentro de Estados Unidos, que a los ciudadanos y en general a las autoridades y a la gente común le pareciera esto también surreal. Pero si con alguien está confrontada estas situaciones con todo el pueblo de México, Vicente. Entonces, yo pongo nada más estos elementos sobre la mesa. Todo se puede analizar y discutir, pero estaríamos en una lógica de supuestos. Es un tema, y aquí expertos que han participado en Sin Censura, que han tomado una posición relevante en estos análisis, sugieren o plantean, es que al general Cienfuegos no lo va a tocar nadie. Y lamento yo suponer que eso tiene más realismo a que la FGR, que está demostrando en este momento, con todos los adjetivos que yo he dado sobre el tema de García Luna, pues dudaría yo mucho que la FGR hiciera algo para resolver el tema de Cienfuegos en México. Entonces, estamos en un escenario muy pantanoso, Vicente. Me reservaría yo más análisis y críticas y reflexiones. También hay un riesgo personal para quienes nos atrevamos a decir esto. Hay que plantearlo como es. Pregúntenle a Digna Ochoa qué le hicieron, ¿no? ¿Qué pasó con el caso de Ernestina Asensio? En general, puede haber tropelías todavía de estos mismos grupos si se mantiene un consorcio. Pero déjame también decir algo muy claro, Vicente. A veces quiere uno tratar muchos de estos temas con pincitas por los riesgos, por lo prístino que pudiera ser el Ejército, por su significado dentro de la construcción de una república moderna y con un ejército revolucionario. Pero se acabaron las cofradías, Vicente. Porque si esta cofradía, el secretario general, Luis Cresencio Sandoval, no la diluye, Vicente, estaríamos permitiendo que se constituyera una cofradía en una oligarquía que representaría prácticamente los mismos modelos de los ejércitos sudamericanos, sobre todo, de familias patricias que se van transfiriendo posiciones dentro de los ejércitos. No deberíamos nosotros permitirlo. Y si acaso la traída de Cienfuegos sirve para algo que no para la justicia, la verdad no sirve para la justicia, si sirve para algo, que sea para diluir toda cofradía. Necesitamos un ejército lineal en donde el presidente de la república no tenga ninguna presión y si hay un argumento que sirva para esto, pues que sea el de este exsecretario de la defensa, querido Vicente. Así es. Mi querido Daniel, y estaba viendo esto de las revelaciones en torno a las elecciones de Estados Unidos 2020 y un parecido con el fraude de Felipe Calderón en 2006. ¿Nos ayudas con el análisis, con la reflexión? Por supuesto, Vicente. Mira, acaba de ocurrir un evento de relieve internacional organizado por la Fundación Schiller, que es la Comisión Investigadora por la Verdad en Elecciones, donde tuve la oportunidad de ser invitado a escuchar los testimonios de importantes personajes de relieve sobre lo que se ha vivido en Estados Unidos, de lo cual traté de generar mi propia conclusión. Lo primero que hay que decir, Vicente, es en qué mundo estamos en este momento parados para entender entonces cuál es el proceso dentro de los Estados Unidos y cuáles son los riesgos que este país tiene. Naturalmente, Vicente, si hiciéramos una reflexión, estamos en un mundo donde el sistema neoliberal fracasó, pero hay un grupo neoliberal que no quisiera que eso terminara aún, que todavía tienen los intereses muy clavados en obtener mayores ventajas dentro del quiebre, porque a veces los quiebres generan rendimientos, qué tremendo es decirlo, pero es la verdad. Y esto tiene que ver con fenómenos muy críticos, pero naturalmente con uno en particular, que es el desmontaje de los modelos republicanos históricos y un incluso cambio de ruta dentro de la humanidad a través de la balkanización del mundo, es decir, un sálvese quien pueda, esto se acabó, ya no funciona y los organismos internacionales pueden negociar de otra manera ya no con Estados como México, con Estados nacionales tan significativos, sino mejor con ciudades-Estado. Entonces, esto trae muchas consecuencias que, pues, obviamente tendríamos que escribir un libro para ejemplificar, para decir qué pudiera suceder. Sin embargo, en Estados Unidos se mostró un cambio de régimen, el cual tiene que ver con terminar las guerras perpetuas. Recordemos que durante el gobierno de Obama se dieron muchas redadas contra mexicanos en Estados Unidos y también hubo fuego permanente, ocho años de bombas, tirando bombas por todo el mundo, ¿no? Ya con Bush y con otros personajes pues se había dado también estos fenómenos de culpar por la caída de las Torres Gemelas a unos guarachudos en Afganistán, en una cueva y al mismo tiempo que además habían sido exagentes de la CIA y al mismo tiempo, Vicente, también había, hubo durante ese tiempo un invento que fue pues esta esta capacidad de exterminio de Irak que terminó en la invasión y en la horca de Saddam Hussein quien era socio de todos ellos. Es decir, con Trump ante este desmontaje apareció inmediatamente una guerra híbrida dentro de Estados Unidos con el tema del Russia Gate y de la influencia de los hackers rusos que además jamás fue demostrado, pero era un argumento bastante mediático. ¿Quiénes operaron durante el tema del Russia Gate? Pues las redes de la inteligencia británica, la comunidad de inteligencia de Obama, donde está la CIA, el FBI, el Departamento de Justicia, las redes de Bush, el Complejo Militar Industrial, Wall Street que es parte de ese Complejo Militar Industrial y algo que debiéramos nosotros definir como los cárteles mediáticos y de las redes sociales. justo ahora que te estabas quejando de la falta de presencia, de la caída de la audiencia dentro de Sin Censura, ¿no? Sin embargo, durante todos estos años también se han venido confeccionando sistemas para modelar resultados, para planificar los efectos de estos resultados y también para el desarrollo de software dentro de procesos electorales y para eso pues hay empresas como Smartmatic, la cual está prohibida en Suecia, en Suiza, en Noruega, en Filipinas, pero que tiene presencia en México, vamos a aplaudirles, Vicente, dedicados a temas biométricos, expertos en elecciones, bla, 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 pues son empresas dedicadas a los fraudes, ¿no? En Estados Unidos se está analizando esto, sobre todo por lo que se ha denominado el Blue Wave, que de repente inyecta 100 mil votos, para un candidato, particularmente para Biden, sin ningún voto para el candidato Trump. Entonces, todos estos marcos refieren también que personajes como Michael Bloomberg, como George Soros, estarían también dentro del abordaje de todo un aparato que puede todavía ser más complejo que el aparente algoritmo. Es importante señalar que un exagente de la National Security Agency de la NSA, donde ha estado gente muy significativa como Edward Snowden, William Beeney, que además trabajó cuatro años, independientemente de los 36 que le dedicó a la NSA, cuatro años para el ejército. Él ha señalado que durante los primeros años de la década del siglo XX, de la primera década del siglo XX, por ahí entre el año 2001-2003, comenzó por parte de la NSA toda una serie de filtraciones a tus computadoras, a tus correos electrónicos, a tus imágenes, que ha venido creciendo naturalmente con el impacto de los últimos años en las redes sociales. Entonces, el análisis que él hace específicamente es de que durante todos estos años y particularmente con temas como el Russia Gate, que es la guerra híbrida contra Donald Trump, mucho de lo que recibió Wikileaks no tiene que ver con hackers, no tiene que ver con hackeos, sino con infiltraciones internas en memorias a través de algo que sería el FAT File Transfer, con lo que fueron copiadas millones de comunicaciones de informaciones de tipo diplomático que llegaron finalmente a Wikileaks. Esto también hay que dejarlo muy claro, Vicente, no es en el caso particular de Julian Assange un hacker, aunque él haya tenido conocimientos cibernéticos, sino más bien es un periodista y el cual se encuentra en este momento sabemos nosotros sometido por la justicia por revelar hechos que además tendrían que ser expuestos porque son actos contra ciudadanos, contra países, o sea, son actos criminales. Pues bueno, ya sabemos que este tema de Russia Gate no se tenía nada, pero junto con toda la capacidad que ha habido dentro de Estados Unidos para penetrar en las computadoras, controlar, dominar el mundo, Vicente, sería lógico pensar que en estas elecciones para impulsar ese Blue Wave ha habido necesariamente algoritmos. Todavía no se llega a la parte específica del algoritmo, por mucho que se dijera, por mucho que se hablara, todavía en este momento es algo que se tiene que analizar. Ahora, hablando ya no de hackear las gasolineras de Pemex o las que están en México como lo hacen con algún hardware, sería muy complejo, muy sofisticado, pero hay muchas cosas que son inexplicables, por eso también se asume desde este planteamiento de investigaciones que se tuvo que aplicar el método calderoniano, prianista, de rellenar urnas, de cambiar urnas, de que los muertos voten, y las cifras están allí. Entonces, tienes además una elección híbrida, a propósito que todo lo relaciono yo con conceptos como guerra híbrida, en donde tienes por un lado el voto que enviaron las personas a través de correo y por el otro lado el voto físico, y ahí es en donde se plantean muchas de las contradicciones. También, subvertir esta elección tendría que ver con esa capacidad de que los algoritmos trabajaran para que los votos de uno se le cargaran al otro, y hay todavía una reflexión que pudiera ser muy importante dentro de todo esto, querido Vicente, que es una métrica de fraccionamiento, la cual pudiéramos entenderla como un método para que el valor de un voto sea fraccionado. Si quisiéramos interpretarlo desde el punto de vista clasista, porque quizás el ejemplo puede ayudar, es como si el voto de una persona de una colonia tuviera menos valor que el voto del otro. Sabemos a dónde queremos llegar, entonces, ocupando métodos o métricas fraccionales, pudiéramos llegar a esto, lo cual establece todavía planteamientos muy complejos dentro de todo esto. Pero, quizás, dentro de todo lo que te estoy comentando, Vicente, lo que más me llamó la atención es el posicionamiento del exsenador Richard Black, que además fue coronel del ejército estadounidense, jefe de división de derecho penal del Pentágono, asesor de la Comisión de las Fuerzas Armadas en temas críticos. Y lo señalo a él porque cuando uno habla conceptualmente, periodísticamente, sobre aspectos como golpes de Estado, pues rápidamente es un conspiranoico. Marmolejo o Vicente tienen teorías de conspiración, pero cuando lo dice un coronel, pues obviamente en retiro, que además ha sido un político y que conoce las entrañas, pues él habla de dos aspectos que a mí me llamaron mucho la atención, querido Vicente. El primero, fíjate cuál es, y empecemos también a encontrar similitudes dentro de la guerra híbrida que hay en México. El primero tiene que ver con los choques, la violencia urbana que se da y el uso de conflictos étnicos dentro de Estados Unidos que estarían siendo financiados de largo plazo. Inmediatamente yo pensaba en Frena, ¿no? No porque Frena, o sea, Frena es un movimiento subnormal, está abajo de la normalidad porque no tiene ideología, es un movimiento feudal, subnormal, promovido por subnormales, pero los establecimientos de ciertos modelos de conflicto de mediano y largo plazo, de acuerdo con el Coronel Black tendrían también obviamente orígenes para desestabilizar y estos serían financiados y él particularmente establece la figura de George Soros al cual tendríamos que identificar como un antisoberano, o sea, si queremos hablar de Soros en términos muy metateóricos es un antisoberano, de aquí le mandamos un saludo a los amigos del soberano, y por el otro lado Vicente, también él habla de la posibilidad que se vino maquinando en ciertos grupos de un golpe de estado dentro de Estados Unidos, fíjate nada más que fuerza y que complejidad y que gravedad de este asunto cuando el presidente, expresidente de Bolivia, Evo Morales y a quien le dieron un golpe de estado naturalmente, señaló de manera precisa que Estados Unidos no se daba un autogolpe porque le faltaba una embajada norteamericana dentro de Estados Unidos. Hoy, los intereses que subvierten el proceso electoral entre votos reales y votos pues obviamente producto de escenarios de corrupción tienen a Estados Unidos en algo muy parecido a lo que vivió México en el 2006 y yo tuve la oportunidad de exponerlo. En este importante comisión investigadora por la verdad en elecciones dije, Vicente, que esto nosotros ya lo vivimos. Hablamos del algoritmo, acuérdate. Hablamos de que obviamente se constituyeron ciertos partidos para desviar el voto. Hablamos de Hildebrando Zavala, hablamos del INE, el IFE en ese tiempo, perdón, y de la influencia que tenía el consejero presidente de los grupos de poder, de los poderes fácticos que son los mismos poderes muy grandes en Estados Unidos, más grandes todavía que en México. Y hablamos también del cerco informativo, hablamos de todo esto del financiamiento, hablamos de que los muertos votaron, de que se cambiaron las urnas, de que las boletas no daban, y hablamos de recuentos muy parciales y de la judicialización chafa, chafísima judicialización de la elección del 2006. Nosotros tuvimos una justicia bananera en el 2006 que además nos heredó, y así lo dije en mi última participación con el presidente de la República, al narcoestado. En el planteamiento a la Comisión Investigadora por la Verdad en Elecciones, también reflexioné sobre dos temas que para ellos son preocupantes. ¿Qué le preocupa a los analistas norteamericanos? Como Harley Schroenger, que él más que otra cosa es un miembro de la Comisión del Instituto Schiller, pero sí a William Beeney, el exagente de la NSA, naturalmente al exsenador Richard Black y a la mayoría de los participantes y ciudadanos norteamericanos, que si este fenómeno se resuelve bajo las condiciones de polarización que hay en este momento, Estados Unidos estaría en un clima de ingobernabilidad, Vicente, porque se ha dado y lo sabes bien tú mejor que nosotros, tú que has vivido allá y que puedes sentir lo que sucede en Estados Unidos, una pugna bravísima dentro de Estados Unidos. Entonces, no le sería fácil a este candidato que hoy se fracturó el pie por jugar con su perro tener el control del gobierno de Estados Unidos. No sabemos qué pueda pasar después. Todo en Estados Unidos suena muy raro y no es de ahora. O sea, hay que irnos a los últimos 50 años atrás o un poco más para ver qué pasó con expresidentes norteamericanos, Watergate, el asesinato de un candidato Robert Kennedy, el asesinato de otro candidato John F. Kennedy y sus inventos judiciales. Es crítico, Vicente, y aquí mi reflexión con ellos para tratar de cerrar esta idea que, discúlpame, haya sido muy larga, pero son aspectos muy poderosos que no pensábamos que se fueran a exhibir así en Estados Unidos, pues es el hecho de que Estados Unidos bajo una nueva administración bélicosa que no quisiera que continuara el presidente Trump en este momento, rehabilitaría su capacidad de fuerza militar y habría riesgo en el mundo ante estos grupos de la oligarquía planetaria que controlarían al gobierno de los Estados Unidos a través de este posible personaje que resultara o no ganador. Fui acotado reflexivamente por el doctor Simón Levy que participó también dentro del panel por México respecto a que las condiciones de la diferencia entre el proceso electoral en México respecto al proceso actual en Estados Unidos son distintas porque las diferencias no son iguales. Yo no quisiera dejarlo solamente sin una reflexión en términos de las diferencias sino de las circunstancias del cochinero electoral que se está viviendo en Estados Unidos. Pues esta es la reflexión querido Vicente sobre esto que para mí y de acuerdo con muchos youtubers más que perdón más que youtubers tuiteros porque no esto no lo han planteado youtubers esto lo están planteando los tuiteros es la borolización del proceso electoral en Estados Unidos. pues vaya concepto mi querido Daniel Marmolejo cerremos invitando precisamente la gente para que visite tu canal de YouTube y tus comentarios en tu cuenta de Twitter para que los apoyen para que los lean para que los compartan mi querido Daniel. Vicente yo los invito a todos a 4A República en YouTube a los incorruptibles los invito a reflexionar en Homo Ex Novo y los invito a que entre todos promovamos que no haya voto electrónico en México si en Estados Unidos fallan los votos fallan las computadoras tienen una puerta trasera el software puede ser hackeado el sistema electoral no permitamos en México que el voto sea electrónico no estamos preparados para ello pudiéramos enfrentarnos a un nuevo fracaso electoral y a una crisis como la que estamos viviendo Homo Ex Novo querido Vicente agradeciéndote la oportunidad de estar con el valiosísimo público de Sin Censura y contigo y todo tu equipo gran equipo ya sabes que se te quiere mi querido Daniel te mando un abrazo muchas gracias Vicente un abrazo muy fraterno donde quiera que estés gracias